Es que tenéis una excusa... No, además no es el aseo, bueno, sí... Ya estamos. ¡Anda ya! ¡Anda ya! Esto es desde menos infinito hasta menos uno. Unión uno más infinito. ¡Ay no! Lo he puesto cerrado. Miento por el logaritmo. Abierto. Raíz de x más cuatro. x más cuatro es igual que cero. Desde menos cuatro a más infinito. Cerrado. ¿Y el menos cuatro está cerrado? Sí. Ah, vale, porque ahí no es igual. Ahí está. Hago la rayita. Menos uno, uno. Menos cuatro. ¿Eh? ¿Han que hacer dos? Entonces aquí me vale de aquí para acá. De aquí para acá. Aquí me vale de aquí para acá. ¿Dónde coinciden las dos? ¿Dónde coinciden las dos? Del uno al más infinito. Y del menos cuatro al menos uno. ¿Verdad? No, falta esto. ¿Es el menos cuatro al menos uno no se coge? Sí. Menos cuatro al menos uno. No, no se coge. ¿Verdad? ¿Corchete o paréntesis? Paréntesis. Sí, como que no se coge. Menos cuatro no es común. ¿Qué se incluye? Espérate. Espérate. Y menos cuatro sí. Vamos a ver. Y ahora esto no puede ser cero. Lo mismo que antes. El cinco. El cinco hay que sacarlo. Entonces al final sería. De menos cuatro. Hasta menos uno. Unión. Uno. Cinco. Cinco no. El cinco abierto. Unión. Cinco más infinito. A ver. A hui. A hui.